Como bien sabemos, el taller de Martín Baca es uno de los más caros de todo México. Esto debido a su gran fama por el programa Mexicánicos, pero también a su gran prestigio, que gracias a todos los proyectos tan increíbles se ha ido ganando poco a poco. Pero al ser tan caro, no falta el cliente que lleva su automóvil a arreglar, pero después no le alcanza. Y este fue el caso de la limusina Suburban, un proyecto que había emocionado mucho a Martín al inicio, pero que al darse cuenta que el cliente no le pagaría, casi llora de la rabia. Quédate al final del video pues te contaré todo lo sucedido con este caso, que no se da mucho en los mexicánicos. Antes de empezar, debo mencionarte cómo es que se lleva a cabo una negociación dentro de los mexicánicos, ya que no es nada más de llegar para que te acepten un trabajo. El primer filtro que se pasa dentro del taller es Isabel. El cliente le mandaría un mensaje o le llamaría para mencionarle que tiene un proyecto. Ella decidiría si el proyecto va de acuerdo con la línea que maneja el taller. Si es así, entonces pasaría al segundo filtro. Cabe mencionar que Isabel también tiene como meta ver si el proyecto podría gustarle a su padre Martín, aunque este no tenga mucho que ver con lo que generalmente se hace dentro del taller. También existen los proyectos que son llevados al taller por parte de Discovery Channel. Estos proyectos generalmente involucran a personajes famosos, pero los dejaré de lado por ahora ya que en esta ocasión no afectan. Con el primer filtro pasado, el cual es Isabel Baca, el cliente visitaría el taller para platicarle a Martín cuál es su idea, cómo quedaría que fuera la remodelación o la adaptación y el tiempo de entrega. Si a Martín le gusta el trabajo y cree que puede ser llevado a cabo, entonces se pasaría al tercer y más difícil filtro de los tres, el cual hace algún tiempo era Memo, ya que es donde se haría el presupuesto para saber si el automóvil podría ser pagado por el cliente. Este filtro es muy importante, pues aquí es donde se firmaría el contrato para que puedan comenzar con el trabajo. Al ser un taller tan costoso y las reparaciones involucrar tanto dinero, el taller Baca pide por adelantado la mitad del costo del proyecto y la otra mitad al final de este haber sido entregado, esto con el afán de evitar estafas o clientes que se arrepientan a última hora. Además de que si el cliente se negaba a pagar, el taller se quedaría con el anticipo y con el carro en cuestión, esto para que los empleados junto con Martín se puedan proteger de cualquier persona malintencionada que pueda llegar a su taller. El cliente que llevó la limusina Suburban era un cliente que Martín ya conocía de antes y que nunca le había quedado mal. Es por esto que Martín aceptó el proyecto, el cual consistiría en ser una limusina tradicional que en palabras de Martín pareciera la sala de su casa, pero con los toques de una limusina tradicional, pero con un toque mágico de Baca. Esta limusina llevaría barra, frigo bar, la limusina se cortaría y se extendería 3 metros, también se forraría con lámina además de cambiar la posición del quemacocos, también el cliente había pedido específicamente que dentro del interior pudieran estar mínimo 15 personas, además de pintarla para que quedara con el color original que tenía al ser llevada al taller. Fue así que el equipo del taller Baca comenzó a trabajar en esta. Normalmente este sería un trabajo sencillo, pero rápidamente se dieron cuenta que cortarla sería más difícil de lo normal, debido a que el lugar donde cortarían era acero, un material que es mucho más duro y difícil de cortar. Aún con los inconvenientes, lograron llevar a cabo la tarea tan titánica. Para poder cortarlo tenemos que usar el soso, el grillo y la ayuda de todos los muchachos. Mientras cortaban la Suburban, Navarro fue con la diseñadora para que juntos hicieran lo que este tenía en mente. Generalmente para este punto, dentro del show, estaríamos acostumbrados a que el cliente visitara el taller Baca para ver cómo iba el avance de esta, y para afinar detalles que ya sea que hubieran salido dentro del taller o alguna que otra cosa que el cliente se le hubiera ocurrido de repente. Pero en lugar de eso, Memo mandó llamar a Martín para darle una muy mala noticia. Martín llegó con Memo un poco preocupado, pues no sabía qué es lo que quería decirle, y Memo procedió a contarle que el cliente había llamado para avisar que había tenido un problema y se habría quedado sin dinero para pagar la mitad restante de la remodelación. Esto tomó por sorpresa a Martín, pues el proyecto ya llevaba un muy buen avance. Memo le recomendó a Martín que la camioneta se vendiera, pues así saldrían del problema rápidamente, y quizá no perderían tanto dinero. Pero Martín, quien ya había visto cómo era cortada la camioneta, quería terminar el proyecto para que este fuera vendido como una limusina. Pero yo creo que se venderá más rápido como camioneta. Pero ya se desarmó, ya se alargó un cable. Terminamos como limusina y la vendemos ya fabricada como limusina. Ah, a estar de acuerdo con lo que le voy a decir. Más vale pájaro en mano que cientos volados. Ya lo vi yo, entonces hay que hacer la limusina, es mejor, totalmente seguro. Yo diría... A pesar de que Memo no estuvo de acuerdo con esto, la camioneta siguió siendo trabajada para hacer una limusina. Debido a que ahora la limusina no sería un proyecto para un cliente en específico, debían de hacer que esta fuera lo más genérica posible, además de ser increíblemente diferente. Lo cual era un reto, pues al no saber quién la compraría, no sabían cómo se utilizaría. Para vender Martín, puede entrar a cualquier pueblo, a cualquier parte donde esté alto. ¿Quién terreno no? Puede que esté el resort para que se levante dos pulgadas, para que la camioneta pueda entrar. Por lo que decidieron que sería una limusina que pudiera funcionar en casi cualquier lugar. Desde un pequeño pueblo donde no hubiera carretera, y aún así pudiera andar a este lugar más rico y opulente, y que la limusina no desencajara con este mismo. Me preocupa a mí, eh. Quiero que no se le vea un solo detalle a la hora de la subasta de esta limusina. ¿Y cualquiera le puede entrar o qué? Cualquiera le puede entrar. Hasta yo voy a llegar con mi limusina. El cliente no pudo cumplir, y entonces se proyectó hacer una subasta de la venta. Fue así que se decidió que la limusina no sería vendida así como así, sino que se invitaría a tres empresarios para que la vieran, y así cada uno diera una oferta para ser vendida en forma de subasta. Isabel invitó a tres empresarios con diferentes perfiles, pero que les gustaban estas limusinas. Saben que una limusina salida de nuestro taller cuenta con un valor agregado. Bienvenido. Bien también, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Los empresarios a los que invitó fueron Roberto García, un empresario que ya había llevado diferentes proyectos al taller Vaca, además de ser el organizador de Expo sobre Ruedas. También invitó a Jonathan Vargas y a un tercer empresario. La subasta comenzó con el costo de los materiales para poder recuperar lo invertido. De allí hacia adelante serían ganancias para el taller. Rápidamente el tercer empresario salió de la oferta, después de que Roberto ofertara por el precio inicial. A ver si me apuesta, ¿fue un éxito o va a ser un fracaso? Voy a dejar aquí a los dos jóvenes para que hagan su subasta entre ellos dos. Así pues comenzó una feroz competencia entre Jonathan y Roberto para saber quién se quedaría con este magnífico automóvil. Pero al final de todas las ofertas, Roberto fue el que se quedó con la limusina, ofreciendo 25% más del precio del que habían arrancado y haciendo que Martín le regresara la vida al cuerpo. Pero dime, ¿qué piensas tú de este tipo de clientes que no pagan? ¿Crees que sea justo que Martín se quedara con el anticipo y la caneta o crees que debió de regresársela al cliente incumplido? Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.